12 elevado a 7 dividido menos 3 elevado a 5 por 4 elevado a 5 esto es 12 elevado a 7 dividido y ahora como tienen el mismo exponente se pueden agrupar dentro del mismo paréntesis, menos 3 por 4 elevado a 5 menos 3 por 4 es menos 12 elevado a 5 y ahora ojo cuidado, ¿qué hago con el menos ese? ¿qué pasa con ese menos? se queda, se queda porque el exponente es negativo esto sería más entre menos, menos la misma base y se restan los exponentes 7 menos 5, 2 tú lo has puesto mal porque has puesto el menos dentro del paréntesis y no va dentro del paréntesis, va fuera va fuera fuera, no dentro esto es 12 elevado a 7 partido menos 12 elevado a 5 más entre menos menos, menos, fuera 12 elevado a 7 menos 5, 2 error es que no pueden tener el número distinto aquí y aquí con el menos hay que hacer algo antes y yo prefiero hacerlo así es que el menos está fuera del elevado no está dentro ¿cómo? no, es que está fuera está fuera, no es lo mismo esto que esto no es para nada lo mismo aquí tienes que hacer primero 12 al cuadrado que es 144 y luego le pones el menos delante aquí es menos 12 por menos 12 menos por menos más y 12 por 12 es 144 ojo cuidado ojo cuidado 13 13 14 16 wwww euh 22